Esto es Flow La Discoteca 3 Anuel, DJ Nelson, DJ Luvian Viviendo en este infierno y ahorita pensando en ti Baby esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Yo que pensaba que te tenía, no sé cómo yo te llegué a perder Me tienes hablando con Dios, preguntándole cuándo te vuelvo a ver Pero no me dice nada, al ver no me quiere la vida Si es así, si muero no me llores, el tiempo no da pa' atrás Pa' chingar tú no me tienes que amar El niño en este infierno y ahorita pensando en ti Baby esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Yo que pensaba que te tenía, no sé cómo yo te llegué a perder Me tienes hablando con Dios, preguntándole cuándo te vuelvo a ver Pero no me dice nada, al ver no me quiere la vida Si es así, si muero no me llores, el tiempo no da pa' atrás Pa' chingar tú no me tienes que amar Ella no me da a mí ni me respeta Tú y yo quemando y la aceta encima de la coqueta Bebé yo no puedo olvidar tu cuerpo de aleta Y tú me ahí preguntando que si le voy a dar una nieta Mi diosos quiero vernos muertos en las camisetas Pero yo no voy a morirme hasta enterrar de escaleta Mi reina trae a tus cantaletas Dame el amor hasta que yo suene a las trompetas Deja a mí también la mora que alguien como Pablo Pero siempre estás peleando todas las noches que salgo Siempre me lo interpretas cuando te hablo Y tratas de manipular mi vocablo y me endiablo Y me meto infierno y ahorita pensando en ti Baby esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Lo que pensaba que te tenía no sé cómo yo te llegué a perder Te tienes hablando con Dios preguntándole cuándo te vuelva a ver Pero no me dice nada Tal vez no me quieras en vida Así si muero no me llores El tiempo no da pa' atrás Pa' chingar tú no me tienes que amar Me en este infierno y ahorita pensando en ti Baby esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Lo que pensaba que te tenía no sé cómo yo te llegué a perder Te tienes hablando con Dios preguntándole cuándo te vuelva a ver Pero no me dice nada Cuando no me quiera en vida Oye así si muero no me llores El tiempo no da pa' atrás Pa' chingar tú no me tienes que amar Yo no amo pero tú no te dejas amar Siempre es una pelea o algo pa' discutir A veces quisiera que tú no estuvieras casar Ya no siento lo que sentí cuando me iba a venir Yo apenas sé querer Tú no me quieras más Yo te quiero como un cristiano quiero dar El tiempo no te tratas como yo te trato Si un día te da yo lo mato Tú te fuiste como un avión Baby nuestra mujer se quemó como un blon Tú me dijiste que pa' ti yo estoy muerto Y yo mato el tele pensando en tu cuerpo Yo soy un pobre diablo Y necesito que tú seas mi cielo Pero tú tienes corazón frío como el hielo Bebecita yo por ti me desvelo Y nunca te veo Nunca te veo Te recita yo por ti me desvelo Nunca te veo Nunca te veo Yo me estoy infiando y ahorita pensando en ti Baby esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Yo pensaba que te tenía No sé cómo yo te llegué a perder Me tienes hablando con Dios Preguntándole cuándo te vuelvo a ver Pero no me dice nada Tal vez no me quieras en vida Y así si muero no me llores El tiempo no da pa' atrás Pa' chingar tú no me tienes que amar Para mi me eres el son Con esto cabrón oíste bebé En 2017 nosotros pa' que sepan oíste Advue, le va a dar hasta la muerte Con el flow Dile que Nosotros somos los dueños de toda música Que suele en ti El tiempo trata como yo te trato Si un día te da yo lo mato ¡Gracias!